Al caer la noche Hora de cenar Se acaba el trabajo Y hay que descansar Pero cuatro chicos En una esquina Con sus instrumentos Se ponen a tocar En una esquina De un callejón Willy de Popois Tocan por una moneda o dos Roste tocando su tabla de lavar Brink y su jofaina Que como bajo va Popois lleva el ritmo Con su calamazú Y Willy se pone a bailar Tocando el cazú En una esquina De un callejón Willy de Popois Tocan por una moneda o dos En una esquina De un callejón Willy de Popois Tocan por una moneda o dos No lo necesitan Solo es diversión Pero si algo les das No te dirán que no Suena aquella esquina A felicidad La gente de todas partes Les va a escuchar En una esquina De un callejón Willy de Popois Tocan por una moneda o dos En una esquina de un callejón Willy the Pope Boys tocan por una moneda o dos En una esquina de un callejón Willy the Pope Boys tocan por una moneda